Hola chicas, bueno pues aquí voy a hacer el tutorial de la uña que hice para Bastam Valentin Aquí ya tengo la uña, la voy a preparar y quitarme un poco el brillo como seguimos los pasos Yo lo estoy haciendo con esta lima pues porque es una uña artificial Pero siempre recuerden utilizar una lima de preferible 240 para que esta, como esta 240, esta quita muy bien el brillo de la uña natural Y aparte no daña nuestra uña natural Ya saqué la uña de aquí Disculpen chicas Pero es que compre unas extensiones para, osea unos deditos para mi ProHunt Y como lo compre otra marca, pues no le, como que no les caen bien Y pues se sale Ok, una vez que formamos ya lo que es, quitamos el brillo y todo Vamos a limpiar A limpiar Recuerden chicas que una vez que limpiamos no debemos tocar la uña con nuestro dedo Hacerle esto, hacerle esto, verdad, porque al hacerle esto le estamos devolviendo lo que es el aceite a la uña La grasa La grasa Y pues no, esos son los primeros errores que tenemos para el levantamiento del acrílico Ok Ya que pulimos con un cepillito limpiamos Y ponemos la forma Como voy a hacer una uña semiesqueleto, perdón, semiesqueleto Lo coloco así, de esta manera Cierro Y la coloco Siempre Miren la forma de la uña cuando coloquen Que no les quede muy punta aguda Siempre tiene que quedar como inclinada Así Ok Y bueno Vamos a Voy a empezar a hacer lo que es la almendra Con mi cover pink Este es un cover pink que yo preparé Así que no es No es ninguno en específico Ustedes utilizan el color de almendra que tengan Yo voy a utilizar este Este es como un color así como durazno Es más o menos el mismo color de mi De mi Uña de la proja Si ven No es mucha la diferencia Yo voy a Alasgar un poco Y voy a ir Disculpen si se oye la novela Pero es que la puse para verla Y ya ni la estoy viendo Bueno pues así siguen formando lo que es la almendra Podemos salir los cuatro Y Y Coloco otra perlita aquí Para lo que es el área de cutícula Perdón chicas Perdón chicas que no Lunte este El El Primer O el Protein Bon Pero recuerden que Esta parte no se les debe olvidar Yo casi no lo utilizo en mi proján Porque obviamente Obviamente pues Es desperdiciar productos En la proján Y pues Al contrario Se encuentra mejor Pero no se Ok Creo que quiere ver a Guzmán Ya una vez la Ha venido Y quiere platicar con alguien Que buen plan para esta noche Guzmán No te diviertas tanto eh Lo voy a hacer así como para Entresaque Para que entre el acrílico aquí Ok Bueno si ya dejo lo que es este Mi almendra Espero hayan podido ver Aunque sea un poquito De como salió Ok Ahora voy a utilizar como base Este color Es un Rosa Translucido Aunque lo vean ahí Que se ve bien pigmentado Es un rosa Translucido Hagan de cuenta que es como Gota de arte Mira si lo están viendo Pero cuando lo aplicamos aquí Es Translucido Si lo ven Bueno espero se esté apreciando El color Aparte que es bien manejable También Es bien fácil de manejarlo Chicas Este Este acrílico Dicen es una de las cosas Lo compré en un lugar en San Diego Aquí donde vivo Que es vietnamita Este lugar Vende muchas cosas De uñas Muchas decoraciones A buen precio Casi no compro Clicos con ellos Pero fíjate que este color Lo vi Y me gustó Porque decía Aquí Dark pink Y cuando lo abrí Me gustó El color Pensé que era ese color Cuando llegué a mi casa Y lo probé Pues obviamente Me di cuenta que El color era Translucido Y más me fascinó Si no Es que simula Como un tipo de gota De arte Yo lo que hago Es que le coloco Dos capas Para lo que es Este Como esto no va a llevar Mucha decoración Interna Pues yo lo que hago Es que le coloco Dos capas No importa Si ustedes ven Que la línea De su sonrisa No se les está Marcando Ni nada Porque como es Un color Translucido Casi no se va A marcar La sonrisa Pero Lo que sí Va a pasar Chicas Es que cuando Le apliquemos El color Que yo le apliqué Alrededor De la sonrisa Va a lucir Muy bonito Ok Ahora lo que voy A hacer es Yo tengo Este Mylar Es color Rosado Y esto Es lo que Le voy A pegar Voy a Agarrar Pedacitos Y los voy A poner Indistintamente Eso es para Darle Un fondo Grillo A mi Uña Pero No va a ser En toda La uña Solamente En un lado De la uña Es que voy Es que voy a Hacer esto Y con Esto Porque Miren Ahora voy A poner Este Lo que es Este Este color Es Es un rosa Es un rosa También Del mismo Que estoy Usando Pero Este si Es Pimento Este si Es Pimento Este si Se ve bien Rosa Pero se vea Este lo voy a aplicar Lo que es Aquí Bien Poquito Porque No quiero Terminar Mi diseño Con este Color Este es Como para Hacerle Aquí Un contraste Al color Lo voy a Agarrar Tantito Para que Se me Junte Con el Otro Color Y Y Medio Encapsule Lo que Es Este Y Aquí Lo voy a Como Agarrar También Para cuando Aplique Nuevamente El Color Rosa Tía Que O Note Ok Ahora voy a Agarrar Otra Perlita De Este Color Del Rosa Clear Si No Tienen Este Tipo De Color Lo pueden Hacer Ustedes Mimas Chicas Es Este Con un Empujador De Cutícula Ustedes Lo Hacen A Como A Como Les Guste Verdad Agarran Con un Color Un Un Rojo Con El Rojo Lo Mezcla Medio Empujador Esito Empiecen Por Cantidades Pequeñas Y Y Le Poniendo Acrílico Transparente Lo Van Probando Hasta Que Den Con El Color Que Ustedes Quieren Si Ven Que Está Muy Claro Le Echan Un Poco Más Y Ahí Van Midiendo Lo Que Es Este Lo Que Es El 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 Color Ok Ya Una Vez Tengo Esto Lo Que Voy A Hacer Es Lo Siguiente No So Que Mi Acrílico Clía Pero Pues Aquí Lo Tengo Mi Acrílico Clía Que Voy A Hacer Primero Con El Que Ya Este Utilizado Voy A Agarrar Una Perla Bastante Pequeña Y En Esquina Nada Más Voy A 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 nada más, ok, un ladito, este ladito, y en este ladito que queda Mylar, voy a hacer esto, voy a picar una perla clear, esto para darle un contraste diferente al Mylar, como ven aquí se ve un poco más avioletado y aquí se ve más dorado y ya vieron que apliqué este, gota de arco, perdón, acrílico, acrílico de un color y acrílico de otro y la misma Mylar, este, ok, ya una vez hicieron eso, yo voy a hacer como unas impresiones aquí así, con el empujador ok, ya una vez le hago así como unas líneas, unas impresiones, como que lo corto el acrílico, es para que se me arroga un poquito, le dé una textura diferente, ok, voy a encapsularlo completamente, voy a encapsularlo entonces aplico la segunda perla, yo siempre la seco porque no me gusta manejarla, me gusta mojada, me gusta como más sequecita para que me haga más fácil lo que es correrla y secarla y ahora otro te hayas entusiasmado tanto con el hijo de Doris, hace días yo pensaba que te gustaba Guzmán, sí, ya sé, me aclaraste que el beso que se dieron no significó nada para ti Isa, pero yo estoy muy quieta, estoy muy quieta y francamente no entiendo esa repentina fascinación por Roy, de pronto es el hombre ideal mamá, a ver, a ver, a ver, no te malvibres, neta, mira, aunque tú lo dudes, Roy es otro nivel, ¿sabes? y cuando lo volví a ver, sentí de nuevo algo súper guapo de Roy, y así, fue extraño, pero ¿sabes? ¿sabes? sí, mamá, no me vas a negar que Roy no es un súper partijo, además a mi papá le cae súper, súper bien, eso es muy importante es tu papá, sí, pero es que, está hablando del rey de Roma hola pa, buenas noches llegas justo a tiempo Nelson, Nicky me está diciendo que tú estás muy feliz por su relación con Roy sí, me agrada ese noviazgo ¿cómo que te agrada? Nicky y Roy no se han visto en mucho tiempo, no sabemos ni siquiera cómo es ese muchacho en realidad bueno, ya una vez la tienen así, que ya la formaron, pues esperan a que polimerice la uña pero ya iba a poner la tapa a revés una vez que polimerice voy a parar aquí para que no se me haga tan largo bueno, ya retiré lo que es la forma chica, o sea, voy a empezar a pulir lo que es las esquinas y pues bueno, ahora voy a utilizar lo que es mi máquina para pues, este, terminal de pulirla siempre la... le pongo aquí abajo porque me gusta, este, afinado un poco de aquí al frente así que déjenme decirles chicas esta punta carbide que utilizo es muy buena no le hace daño a la clienta este, como ven, miren es una punta carbide que no hace daño es bien segura aparte que es indispensable en nuestra en nuestra mesa, miren si la están viendo es redondita y muy buena que se la recomiendo yo la compré por ebay así que si a las que le interesen me dejan saber y les digo la página no está tan, este tan alta de precio yo pagué 11 dólares por ella y pues se me hizo un precio bien porque pues si ven, este las puntas carbide no son tan tan económicas y pues aparte me llegó bien rápido porque creo que está aquí la 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 tienda donde las distribuye y pues de acá mismo me la enviaron así que bueno, una vez hice eso voy a pulir con mi 240 40 para quitar rayaduras recuerden siempre limar de un solo lado chicas para que las rayaduras se hagan menos así que si liman para arriba para arriba pulen si liman hacia abajo para abajo pulen para que las líneas se se hagan este menos notorias y más fáciles de quitar con la esponja quito lo que son las los picos y esas cosas así que bueno ya una vez terminé la voy a limpiar con Cinergy o con lo que tengan ustedes cualquier limpiador que tengan yo tengo Cinergy yo utilizo Cinergy de Organic porque me gusta mucho y aquí bueno así quedó la base así quedó la base de la uña ahora voy a trabajar encima de esta base para hacer este diseño ¿qué? bueno ¿qué voy a utilizar para este diseño? pues aquí les digo tengo este este molde que trae los ositos así que voy a utilizar el molde para los ositos voy a utilizar este 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 rhinestone para lo que es la base de la fron y voy a utilizar este clear para el anillo ok y bueno pues mi polvo blanco para las flores este color que es como un un uvita así este color lo preparé yo tiene pincel este blanco de ese holográfico de perdón del y Vicente y voy a utilizar este para las flores y este para los corazones y para las flores este es rojo y este es así que voy a hacer una mezcla y pues ya saben que el osito es color café así que aquí voy a poner todos este es mi café así que voy a empezar bueno lo primero que voy a hacer es el osito me faltó el negro ok bueno ya encontré el negro así que pues voy a utilizar mi pincel pequeñito ok una perlita bien pequeñita porque lo que voy a hacer es la nariz del osito ya una vez que la coloco espero como que seque un poco para que no se me mezclen los dos colores a mi la única mujer que me interesa es Beatriz y voy muy en serio con ella tú sabrás ok bueno ahora voy a utilizar lo que es el color café mi color café voy a acomodarlo lo voy a acomodar y una vez que lo tengo relleno si se sobresalió pues lo voy a ir me falta un pedazo de la orejita así que voy a coger una perlita pequeña y voy a ir ok ya ahí tengo el osito formado entonces ay niñas este video se me va a hacer bien largo porque pues un poco así que a lo que seque el osito voy a pararlo y regreso bueno antes de que se seque completo lo vamos a oh perdón lo voy a colocar y ahí está el osito ok bueno ahora voy a utilizar lo que son este nail art pens para hacer lo que son las la línea de mi sonrisa una vez que ya formó la línea de mi sonrisa con este color oro voy a hacer esto también voy a dividir lo que es el color de el otro el otro rosa que había lo voy a dividir que le pasa que le pasa que le pasa no puede dormir no señora no puedo dormir se da la conciencia digo usted sabrá porque que le hace el papá bueno ya basta no se lo suplico que no se da cuenta con un besito estoy desesperado la siempre idea de siempre duda de serle fiel a mi mujer me está matando ¿qué me quiere decir? es que estoy haciendo un esfuerzo sobre el humano pero ya no creo que pueda hacerle fiel a mi mujer ¿me entiende? ¿qué? ya una vez hice eso y ya está bueno acá voy a porque las hice como muy pegadas y no me gustaron así que las voy a a quitar para hacerlas nuevamente chicas eso continuará contigo y para siempre ofreciéndote los préstamos más altos y las soluciones más rápidas para que tú adquieras los beneficios de vivir más a gusto y de hacer más con tu dinero vive mejor con un monte de piedad de sanguía empeñados en darte más bueno ya una vez hago esto vuelvo a hacer las líneas voy a empezar por la del medio porque la del medio es la más larga la voy a hacer así como cordialita la otra voy a sacar hacia acá para que te dé y la otra hacia acá ok no importa si le queda más gruesa acuérdense que con el mismo pincel ustedes pueden ir poniendo finitas las líneas y bueno pues ahora vamos a empezar a trabajar con lo que son los corazones aquí ya yo tengo este mi acrénico blanco y pues voy a hacer lo que es el corazón y voy a utilizar una perla bicolor una perla bicolor una perla bicolor para lo que es la primera parte del corazón coloco la perla no se siente nada nada yo lo voy a empezar a mordear por un mes y sigue bajando y sigue bajando de peso bueno ahora agarro otra perla más pequeña y la voy a colocar la inversa 5 de enero 5 de enero a las 5 de la tarde el recorrido inicia en avenida paseo de los héroes a partir de la preparatoria Lázaro Cárdenas ven con tu familia disfruta de este gran evento invitan caliente voy a esperar que polimerice un poco y este hago la otra entonces en este voy a cambiar lo que es el color así que voy a utilizar este color blanco con este color y lo voy a colocar aquí también el niño se fue a pasear al bosque de pronto se encontró con un animalito muy gracioso que temblaba de miedo el niño le preguntó que le pasaba el animalito le dijo que tuviera mucho cuidado porque por ahí se aparecían unas cosas espantosas que se llamaban niños el niño se rió le dijo que él era un niño el animalito quería huir nunca había visto a un niño pero se dio cuenta de que ya no tenía miedo cuando el niño se enteró que el animalito era un conejo se sorprendió los dos se rieron vemos espantosos a los que son diferentes a los que no conocemos nos dice el escritor ok aquí hacen este corazón otro corazoncito y pues acá lo que vamos a hacer es este un pétalo nada más un pétalo no un corazón no un pétalo ok nada más colocan la perla la ala esperan que polimerice tantito y luego forman el pétalo y acá abajo vamos a hacer un corazón rojo que va a hacer y que va a tapar aquí a tapar lo que son las besos de él es un poco más grande este así que colóquelo bien y ese día tú me tomaste por sorpresa ok bien perfecto ahora que vamos a hacer es un poco tardado el video verdad chicas pero pues voy a hacer este el que voy a hacer aquí abajo no lleva polvo va a ir entre medio de la patita del del osito y hacen este otro corazoncito ahí abajo entre las piernitas del osito bueno entonces con el empujador voy a dar un poco de textura voy a esperar que seque un poco este ya ven como secó a este lo voy a presionar esta es otra manera chicas de que si se les seca el acrílico y no les dio tiempo a a morderlo con el pincel con el mismo empujador lo que es la cucharita le dan la forma ok esto es un truco que yo aprendí a mordear el acrílico con la misma cuchara del empujador para que les forme el pétalo cuando ya se les seca que se les olvidó pues eso lo hace entonces ahora voy a como texturizar el corazón un poco y ya ya lo texturice así va a quedar bueno este ahorita que voy a hacer bueno ahora voy a formar lo que es la flor y pues con la flor con la flor lo que voy a hacer es que voy a utilizar este que tengo mezclado que tiene tiene un poco de tinsel primero voy a aplicar una perla la perla blanca y voy a agarrar el rastro lo voy a pegar ahí lo ponemos ya una vez lo tenemos ubicado vamos a empezar a formar los pétalos y que vamos a hacer vamos a coger una blanca y la voy a sumergir en este que tiene los los palitos y voy a formar el primer pétalo y lo voy a alargar no le parece que yo soy la menos indicada para hablar de estas cosas me llevan las cabajas muertas y entonces si no me hablo con usted con quien si te hago me voy a hablar no sé no sé arregla pero conmigo no conmigo no y espero que solucione su problema arregla si es que puede lo metemos así inclinado lo alamos y le cerramos el otro igual lo abrimos hacia dos lados y así y ponemos la tercera perla la alargamos esperamos a que polimerice un poco le voy a apretar un poco acá del color este de la mezcla que preparé para darle como profundidad y pues este aquí pues abro el otro pétalo que me junto un poco con este y hago las flores espero se esté viendo todo el el 3D para que sepa como hacerlo ya está chicas ya hice la flor ahora voy a empezar a formar los pétalos arriba y los pétalos de arriba pues voy a cambiar lo que es el color así que ya no voy a utilizar este sino voy a utilizar el este más fuertecito y voy a empezar con los pétalos ok así que ya tomé una perla bicolor y pues voy a poner el primero aquí voy a poner el primer pétalo ahí lo voy a abrir nada más del medio aquí para simular un pétalo de una ropa ahí nada más es que va a estar abierto vamos a poner otro más al ladito como así encontrándose con este ahí lo van a colocar curvenlo un poco para que le den simulación de que está subiendo y colocamos el otro entre medio de los dos como que está subiendo lo voy a virar un poco porque llegó un poco a la a la cutícula y pues ok ya este está polimerizado ya este lo hacemos lo que este así ahí están ahí están chicas las tres que hice ahora que vamos a hacer bueno pues ahora ahora que voy a hacer chicas voy a va a hacer el circulito ahí recuerden que no se preocupen si no les salió completamente redondo verdad con la misma con la misma punta del pincel que no van este lo que es limpiando ok y en centro van a poner este lo que es una perlita pequeña la secan un poco para que nada más la coloque y agarren el rhinestone y lo entrusten y bueno ahí ahí está el anillo ya saben que si no les queda finito pues limpian con el pincel como estoy haciendo yo y bueno pues ahora lo que voy a utilizar es este este color el oro van a formar como una línea que toque el pétalo para como que lo pinten un poco aquí ahí está igual casi ya no me queda de este color como una línea que lo toque y arrastran hasta el otro es para darle como un tono entonces que vamos a hacer aquí vamos a formar como en forma de vamos a hacer una línea aquí como como sí vamos a formar como una greca pero en forma de pétalo y ya una vez terminamos el me faltó el dos destellos del osito el osito tiene como un lacito aquí pues este eso se lo va a pintar de color oro ok y bueno pues este sería lo que es el diseño espero les haya gustado como ven aquí está aplica lo que es el top yo utilizo top para los diseños de las manos se lo aplican a todo lo que es este esta área de los balón los corazones todo menos el que está el osito sentado ese no ese lo dejamos así y los pétalos tampoco chicas eso los van a dejar sin brillo el anillo sí pero lo que son los pétalos los van a dejar así que qué pretendes con esta farsa tú afirmas que te llamas a polonia pero tú eres adriana valvanera la hermana de la señora victoria ok chicas aquí tienen el diseño o me faltó este el corazoncito del medio yo le puse esto y a cada balón también es como un corazoncito para pintarlo así igual a este y a este también y bueno pues así sería el diseño chicas espero les guste que no se me haya olvidado ningún paso espero les guste lo pongan en práctica y pues me dejen saber si les gustó ok bueno gracias gracias por ver el vídeo y pues muchísimas muchísimas gracias se me hizo un poco largo el vídeo así que bueno es un poco trabajoso así el 3D y cuando más estás grabando en cámara y más platiquen mucho verdad pero pues aquí tienen este era el que había mostrado primero y ese es el que acabo de hacer como ven es idéntico así que pues ponganlo en práctica y comercializelos agárselo a sus clientas y pues que tengan suerte chicas bye bye besos saludos y muchas 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 bendiciones bye bye